Hola niños y niñas espero que estén muy bien el día de hoy en la clase de orientación les traigo un vídeo muy interesante sobre tips o consejos para el trabajo en casa así que presten mucha atención el primer consejo que les traigo es que ustedes puedan establecer horarios ya para cada una de las tareas del día todos necesitamos una rutina que nos motive y que nos haga más llevadero este encierro verdad evitando así que los días pasen en vano y que no nos demos cuenta cuando estos días van pasando y si el lunes y el martes y el jueves etcétera ya estos horarios si bien van a ser diferentes a los habituales es muy importante que tengamos una rutina porque cuando nosotros tenemos una rutina nuestro cerebro cierto nuestra cabecita nos se da cuenta de que estamos activos ya y que y se acostumbran ya ustedes están acostumbrados a ir al colegio en la mañana cierto levantarse bañarse tomar desayuno ir al colegio y salir a una hora determinada aquí es importante que en la casita si bien los horarios pueden mudar es muy necesario poder establecer horarios ya para poder levantarse hacer las tareas asistir a las clases por zoom etcétera ya en esta es una situación diferente pero con tiempo y muy fácil adaptarse vamos a necesitar organizar nuestra semana ya para que no hayan días que estén muy llenos y días que estén muy vacíos o que dejemos todo para última hora así que así como en la imagen hay un calendario ustedes pueden crear su propio calendario para organizar la semana de mejor manera es muy importante crear un espacio de estudio o definir un espacio de estudio ya que sea propio de ustedes en el colegio solemos tener una mesita verdad pero en casa si tal vez no hay un escritorio que esté definido para ustedes tal vez puedes decir ya si todos los días yo voy a estudiar en el comedor de la casa o en mi pieza ya pero es importante que sea siempre el mismo lugar para que nuestra cabecita se vaya acostumbrando y que y que se acomode esta este espacio como un espacio de esquina ya es importante que este lugar pueda ser un lugar tranquilo con luz natural un lugar cómodo ya y por supuesto tener todos los materiales al alcance para que no haya distracción tenemos también que asignar un horario a las pantallas con pantallas me refiero a computador videojuegos play celular etcétera ya si bien mucho tiempo se ha hablado negativamente sobre las pantallas ahora es el material de trabajo muchas veces verdad entonces vamos a limitar esto porque porque nos puede causar dolor de cabeza nos puede causar que de repente pasemos todo el día jugando play todo el día en el celular y no en la idea verdad sino que podamos asignar horarios para para esto y dedicar tiempo a otras cosas también es muy importante que ustedes puedan cuidar su alimentación y los niños ya pasamos mucho tiempo en la casita mucho tiempo cerca del refrigerador y podemos confundir el aburrimiento con el hambre ya entonces esto nos puede causar algunos problemas de salud que por supuesto no queremos verdad entonces podemos estar atentos a no descuidar la alimentación y tener nuestros horarios definidos vamos a hablar de las emociones también es muy normal sentirnos decaídos en esta pandemia es muy normal que no queramos trabajar todos los días pero es importante también hablar sobre lo que estamos viviendo lo que estamos sintiendo por eso usted puede hablar con algún adulto de su confianza con la mamá con el papá con la abuelita con el tío con la hermana etcétera y hablar sobre lo que está sucediendo es muy importante no guardar lo que sentimos sino que poder conversar ya y su familia va a ser la contención emocional que usted necesita vamos a dedicar tiempo también a distraernos y a jugar porque en esta etapa que está muy lleno de tareas también es muy importante que dejemos espacio al ocio ya espacio al entretenerse a jugar descansos del trabajo poder tener tiempo libre jugar juegos de mesa grabar tiktoks competir en un karaoke ya para todo lo que usted considera entretenido y por supuesto trate de hacerlo en familia